¿Dónde está Santiago? se pregunta San Rafael. ¿Dónde está Santiago? se pregunta San Rafael. A los 60 días de la desaparición del joven Santiago Maldonado, aquí, en San Rafael, como en cientos de ciudades de la Argentina y del mundo, militantes sociales, políticos y organizaciones de derechos humanos se congregaron para manifestarse nuevamente en paz. En esta oportunidad se dieron cita en las cercanías del Monumento al Gaucho, entre la Plaza Francia y el Teatro Griego de San Rafael. Familias enteras, amigos, jóvenes y adultos militantes se instalaron en la plaza tal la sana costumbre de los sanrafaelinos y entre cánticos y consignas políticas y los sones de algunos grupos musicales locales expresaron su honda preocupación por el silencio oficial sobre la desaparición de Maldonado en el sur de nuestro país. Entre los asistentes, hubo quienes se sentían más que preocupados por la situación existente desde el punto de vista jurídico y de indefensión reinante en todo el territorio nacional. Alrededor de las 18 horas, tal como los organizadores habían anunciado desde hace varios días, desde los micrófonos del palco allí instalado, una voz convocaba a los asistentes a juntarse junto al escenario para realizar la esperada foto de conjunto que expresara la angustia y la decisión de continuar la lucha por la aparición con vida del joven desaparecido cuando estaba solidariamente con sus hermanos mapuches pidiendo por la vigencia de la ley que protege las tierras ocupadas por los pueblos originarios. Invitamos a todos a que se acerquen, así podemos tomar la foto comunitaria. Son cinco minutos nada más, antes que se ponga muy frío. Invitamos a todos a que se vayan acercando cerca del escenario. En este momento vamos a tomar la foto comunitaria pidiendo por la aparición con vida de Santiago Maldonado. Los chicos digan los que hay, ¿dónde están? Sí, sí. San Rafael también se pregunta ¿Por qué está Santiago Maldonado? ¿Por qué está Santiago Maldonado? Con el acompañamiento musical de bandas locales, los cientos de convocados permanecieron largo rato en el lugar, mientras algunos optaron por retirarse ante el clima ventoso que se había producido. Los organizadores del acto, en especial la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de San Rafael, expresaron su manifestación por el cumplimiento de los objetivos realizados en total armonía y paz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!